Se molestó y dijo algo. José Abreu recibió pelotazo después del home run. José Abreu tuvo un día especial este 28 de mayo. Una nublada tarde en el Coliseum, casa de los atléticos de Oakland, fue testigo del primer home run del cubano con la camiseta de los Astros de Houston. Los campeones de la Serie Mundial completaron la barrida de tres juegos ante los rivales divisionales, esta vez con victoria de 10 por una en la que conectaron siete home runs. Jordan Álvarez lo hizo en dos ocasiones mientras Jake Myers, Shaz McCormick, José Altuve, José Abreu y Jeremy Peña repartieron uno cada uno. En el caso de Altuve y Abreu, fueron sus primero de la campaña para ambos. El vuelacercas del cienfueguero llegó en el octavo episodio sobre un slider del relevista zurdo Sam Long. La pelota se fue muy rápido por el left field, justo por encima de la cerca. Picó a 363 pies de distancia y salió del bate a 97.4 millas por hora. Así, Vito puso fin a una racha de 67 juegos y 271 comparecencias al bate sin conseguir home run. En ambos casos fue la sequía más grande de su carrera. La última vez que Abreu conectó cuadrangular en grandes ligas había sido el 13 de septiembre de 2022 a Chad Kuhl en el primer inning del partido entre los medias blancas de Chicago y Rockies de Colorado. En total estuvo de 4 a 1 con el citado home run y un pelotazo. Llevó su línea ofensiva a 214 de average. En el noveno inning, recibió pelotazo en el brazo por una recta a 94.3 millas por hora del relevista Garrett Acton. Abreu quedó parado en el home. El umpire advirtió al lanzador y el dog out de Oakland. El cubano sonrió y dijo algo al pitcher mientras caminaba hacia la inicial. El ambiente calentó, pero afortunadamente no pasó de ahí. Lo cierto es que a José Abreu no le gustó nada recibir el bolazo después de justo conseguir su primer home run de la campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!